Buenos días a todos. Primero, gracias por estar como siempre. Estamos reunidos el bloque en pleno para hablarles un poquito de lo que a nosotros nos parece que son los proyectos de ordenanzas más importantes o uno de los más importantes que nos toca trabajar como concejales. Es el de la fiscal impositiva y el presupuesto. Estamos analizando, estamos haciendo un estudio muy exhaustivo desde que ha arribado hace más o menos 10 días a nosotros, nos ha llegado una copia. Hemos analizado rubro por rubro, tuvimos reuniones en forma individual con el cuerpo de contadores de la municipalidad y lo mismo con el resto de los concejales. También hemos recibido a los gremios que representan a los empleados municipales. De todo eso hemos sacado conclusiones, hemos cotejado números, hemos sugerido alguna que otra modificación más concreta en la fiscal impositiva y hemos presentado en el día de hoy una impositiva propia. Consideramos necesario, no podemos quedarnos ajenos a la realidad y ese porcentaje de aumentos que nos han pedido los municipales o lo han sugerido al Ejecutivo y nos han replicado a nosotros de un 54,8%, estamos de acuerdo que sea ese, creemos que el presupuesto municipal puede sobrellevarlo y que no va a haberse afectado ningún otro área de la municipalidad otorgándole ese aumento porque recursos hay y también hemos, de ese propio estudio tan exhaustivo, visto que no así tienen que subir de la misma proporción en las tasas municipales porque también tenemos que pensar en los vecinos que le está siendo difícil cumplir con toda la carga impositiva que hoy se le está poniendo, no solamente de lo local y el resto de los pagos que tiene que hacerse. Así que hay una diferencia con el proyecto que ha elevado el Ejecutivo, pero no por eso con este porcentaje que hemos hecho en el estudio va a haberse afectado ninguna área de la municipalidad. Así que más que nada queríamos hacerles conocer que hemos presentado este proyecto y que vamos a ir a trabajar por estos posibles cambios si se quieren. El resto de mis compañeros va a explicar algún que otro dato específico. Algunos de los temas ya en otra conferencia lo hemos dicho y lo hemos planteado en el recinto, habíamos dado unos puntos, unos 10 puntos de lo que nosotros pretendíamos también dentro de esta fiscal impositiva y presupuesto que era el no nombramiento de nueva gente en la planta política como si se hizo en diciembre, que eso en este plan de solidaridad y de ajuste en el presupuesto y para que los municipales puedan cobrar más y el ciudadano pueda pagar menos tasa, creemos que eso no corresponde y no es necesario. También habíamos hablado de algunas bonificaciones que tenían en algunas áreas, creo que una puntual que le hablamos ese día, ya la sacaron, que eran los gastos de representación en jefe de área y además, que era algo que habíamos pedido, eso creo que se sacó. Pero hay un punto muy particular que queremos también comunicar, que si ustedes se acuerdan, en el 22 de diciembre, 23 por ahí, el intendente manifestó el congelamiento de los sueldos de los sueldos de la planta política, directores, secretarios del Poder Ejecutivo. Ese decreto a nosotros nos llegó el otro día, tiene fecha 30 de diciembre, si bien es muy general, no menciona plazos y a qué bien se refiere y de qué sueldos, lo que sí tenemos que dejar en claro es que en el presupuesto que subió, está estipulado un aumento que no entra dentro del congelamiento, un aumento del básico de la planta política del Ejecutivo, directores, secretarios, del 140% de sueldo.